Buenas noches No, 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 no. No, 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 no. No sé dónde ponerlo. Hola. Pues así. No, no. 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 Llevo tanto tiempo intentando resfriar Creando recuerdos con alma y con alma Siendo generoso, sin corbata informal Te desea otro que no le guste más noche ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay más ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay más Lo que puedo dar de mi cartas, hechas canciones He querido demostrar conciertos dedicados Y me sufre el espíritu del bar Nunca he pedido tanto Llevo tiempo sin pensar Ahora que lo recuerdo Sé que hice todo mal Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no hay más Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no hay más Lo que tú me Lo sé, ya lo sé, ya lo sé Suena la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Tu me haces y te haces Oh, 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 oh Y lo que puedo Yeah Te recuerdo entre las calles de Sweet Avenue Entre las luces detrás, Valgar Square Tu cara entre mis sombras en C.D. Car No sé si puedo verte cantar Si Paul McCartney te diera al pasar Tú le ves, eso es una señal Hay que matar al padre, vuelve a empezar Llévate un souvenir y goodbye Luzes gris y cambias de autor Eres música acústica Un acorde menor And just let it be And God save the Queen Que es grande sin ti Que es grande sin ti Quieres que cambie ya el temporal Sabes que no todo será igual No más noches de la fiesta No más noches de fiesta Y no más noches de la fiesta Para poder verte encontrar Y no más noches de la fiesta 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 Que es grande sin ti Que es grande sin ti No más noches de la fiesta Luzes gris y cambias de autor Eres música acústica Un acorde menor And just let it be And God save the Queen Que es grande sin ti Que es grande sin ti Oh Música 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 Música